Para adelgazar hay una fórmula muy simple y no es la dieta de la luna, la dieta del coliflor, la dieta del pepino, entonces paja, todas las que te quieras, todas las que te ocurran las probé, la dieta es simple, es matemática, gasta más calorías de las que ingieres. Yo era de los que comenzaba la dieta después del desayuno y le terminaba antes de almorzar, pero que genera algún tipo de, vamos a llamarlo, conflicto, trauma, hablando en serio, el comentario de los 95 es para que los que nos estén viendo y tú mismo comprendas que esto no es una cosa, que uno, esto es una dificultad, es una adicción a la comida. Muy buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Noches, mediodías, mañana. Bueno, o sea, ya es de noche si vemos la hora, pero... Se nos va a hacer de noche y ojalá se nos haga de noche porque está haciendo calorcito. Está haciendo calorcito. Salud, hermano. Salud. Somos S y S y salud para ustedes también. Bueno, salud doble. Salud, salud. Salud. Sergio, Samuel, pura S. Oye, de verdad. Esto no es con eso, esto es con té. Esto es con té. Esto es un té pequeño. ¿Comerte algo? Permiso, tengo hambre. O sea, el problema. Chicos, hablando de comida en frente. Hablando de eso, mira, hermano. ¿Qué? Como tú puedes notar, y pueden notar todos, estoy un poquitito grande, ¿no? Estoy un poquitito como repuesto, como me han dicho. ¿Cómo te llevas con la comida? Mira, hermano, es muy interesante porque yo he tenido situaciones, disculpen, disculpen, situaciones con el peso, desde que yo dejé la calle como reportero en Radio Caracas Televisión. Desde entonces, tengo 30 años en esto. No puede ser. Sí, de hecho, déjame decirte por qué me acuerdo. Ah, ¿por qué crees tú que fue? Porque mi vida se convirtió en sedentaria. Ah, ya. O sea, yo caminaba y caminaba y caminaba, tú también, pues cuando uno es reportero de calle, y todos los reporteros que potencialmente puedan ver esto, saben perfecto a qué me refiero. El calor, el recorre, el estrés y la cosa. Entonces, te mantienes en línea aunque comas mucho. Bueno, también estás más joven, ¿no? También, claro. El metabolismo funciona bastante mejor que ahora. Pero de todas maneras, obviamente, el caminar, que no te das cuenta cuánto estás caminando, que no te das cuenta, estás parado todo el día, ¿sabes? Entonces, desde que yo dejé eso, pero déjame contarte este cuento, déjame contarles a todos. Estamos hablando de 1995, ¿sabes por qué me acuerdo? ¿Por qué? Porque yo estaba yendo al doctor de las dietas, que el doctor Sisman, el día Sisman. ¿Me acuerdo? Él era el doctor de las mises, ¿no te das cuenta? Entonces yo quería ir a ver una misa. Lo que me quedó fue esto. A mí una roma seria. Estoy bromeando. Pero no es por eso. El doctor es muy famoso. Era buenísimo. Yo me acuerdo que en la primera consulta con él, te daba todo una chistedaba. El padre, porque el hijo también sí. El hijo está aquí, de hecho. Aquí en Miami. Correcto. El hijo trabaja en lo mismo. Pero su papá, yo creo que falleció, pero no estoy seguro. No, no estoy seguro. Entonces no voy a decir que en paz descanse, porque no sé si se murió. Y perdóname si no... No, bueno, pero no importa. Lo recuerdas con cariño. Eso seguro. Además me ayudó muchísimo. Un tipo brillante. Entonces, el doctor Sisman, me acuerdo que me dio la primera dieta. Por cierto, la tengo todavía allá. Allá quiero decir arriba. En el cuarto. Todavía tengo el papelito de la dieta que él daba. Pero cuando fui a pagar, la primera o la segunda consulta, no me acuerdo. Yo estoy en cola y estaba por comenzar la radio. Ok. En RCR. Ok. Por eso sé la fecha. Porque yo hice radio en el año 1995. Ok. En el 94 terminamos de grabar 48 horas. Se acabó el presupuesto de viajes. Y en enero me ponen a hacer el noticiero de la mañana. Y en mediodía estaba en la radio en RCR. Ok. Entonces, yo estoy en cola y tenía mi agenda. Cuando se usaba la agenda de papel, que escribía. Ya, viejo. Se cayó la celda. Bueno, hoy se ha quedado como 20 veces. Yo la tengo abierta y yo tenía puesto en la fecha de inicio, que la fecha exacta no la recuerdo. Pero fue o finales de enero o principios de febrero de 1995. Y yo había escrito así, todo cruzando toda la página RCR. Ok. Y yo estoy sacando la chequera para pagar. Y detrás escucho una voz que me dice, ah, caramba, veo que está entusiasmado con el proyecto. Y me volteo y era el doctor Marcel de Daniel. Estaba también donde hacía. Estaba también donde el sisma ese día. Yo no sé cuál es. Me imagino que por mismo situación. Escucha metabolismo o de dieta. No sé. Porque siempre funciona el best-atural. Muy delgado. Pero bueno, en igual está por estar gordo como ahorita. Y iba para el médico para evitar ponerme gordo. Pero lo que recuerdo es, por eso sé que es la fecha. Y por eso sé que desde el 95. Estás en este asunto. Estamos hablando de casi 95. Bueno, más de 20 años. Más de 30 años. Más de 30 años. Claro, claro, claro. Sí, estamos en el 24. Ya vamos para 40. Ya vamos para 40. Entonces, mira. Y yo sí, yo he vivido con el yo-yo. Y digo yo porque estoy hablando yo contigo. Claro. Pero hermano, ¿cuánta gente nos está viendo? No, mucha gente. O sea, yo también. Yo también he tenido mis momentos, digamos, de... Sí, en que me he aumentado de peso. Es decir, me gusta mucho comer. Ese es mi problema, ¿no? Me gusta mucho comer. Pero he tratado siempre de mantenerme. Eso no es un problema. Eso es divino. Claro. El problema es lo que pasa porque el come. El problema es lo que pasa cuando después que come, como come. El punto es ese. Y que... Pero bueno, siempre he buscado la manera de hacer... A mí me ha funcionado mucho un entrenamiento. Déjame contar un básico aquí. Un básico aquí. Para aquellos que no están metidos en el lío de las dietas. Porque hay mucha gente flaca que nos está viendo, que te porta un carrizo. Exacto. Pero si quieren seguir viendo la historia, básicamente para adelgazar, hay una fórmula muy simple. Y no es la dieta de la luna, la dieta del coliflor, la dieta del pepino. Entonces, paja, paja. Todas las que te ocurran, las probé. La dieta es simple, es matemática. Totalmente. Gasta más calorías de las que ingieres. Entonces, el otro mecanismo para que más grasa es que no comas lo que acumula grasa. Claro. Carbohidratos, azúcares. Porque eso, después que consumes... Para que tú me pones unos pequeños. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que no lo están viendo, si lo están viendo. Mírame esto. Claro que lo ven. Esto es tensión. Y esto es unos pastelitos. Un pastelito. Demasiada tensión. Y eso es lo que nos... Pero mire, chaval, pero vamos a... Quedan dos. No, no había... ¿Tú tienes que ver dos? No, no voy a comer. Mira el tamaño del plato. ¿Tú tienes que ver dos? No, aquí había más de dos. No, había cuatro. ¿Y dónde están los otros? Uno aquí, otro aquí. Pero bueno, lo que quería decir, por eso, en tu caso, el que me dice que haces ejercicio, el camino para rebajar es quemar más calorías. Claro. De modo que no importa lo que consumiste, puedes consumir un poquito más. Exacto. O si consume lo mismo, lo que gastas adicional, tiene que salir de algún lado. Exacto. Y adelgazo. Bueno, a mí me ha funcionado mucho y sobre todo cuando hago más ejercicio de lo que como, porque me gusta comer. Pero sí me trato de controlar, sobre todo de lunes a viernes, trato de controlarme. Esto lo estamos grabando un viernes, así que por eso yo me estoy como que desatando. Desatas. Pero no trato de no desatarme tanto, porque entonces llega el lunes y empieza otra vez como que el martirio de todos los lunes. Ah, no, hay que cortarla. Hay que recortar. Yo era de los que comenzaba la dieta después del desayuno y le terminaba antes de almorzar. Hice dieta de cuatro horas y aquí está el resultado. Y te pregunto, Sammy, esto, o sea, ¿qué te genera hoy? Claro, estamos usando bromas. Yo me burlo del asunto. Ajá, pero ¿te genera algún tipo de, vamos a llamarlo, conflicto, trauma? Hablando en serio, el comentario de los 95 es para que los que nos estén viendo y tú mismo comprendas que esto no es una cosa, que uno, esto es una dificultad. Claro. O sea, se puede llamar una enfermedad. Es una adicción a la comida. Correcto. Como en mi caso los carbohidratos, además, yo soy panero, yo como pan hasta con la sopa. Pan con arroz, pan con papa, pan con cosas que la gente me dice, ¿tú estás loco? Pan con pasta. Bueno, pero claro, no te vas a comer la salsita con un pancito, claro. Pero bueno, para mí claro, pero un italiano me cachetea, me dice, ¿qué te pasa? Me da vergüenza. Mentira, el tochar es italiano. No importa, no importa. Pero bueno, pero puede ser que alguien no le parezca. Pero el punto es, como yo he sido toda la vida adicto a, la pregunta hoy, después de tantos años, es, ¿por qué? Y eso no es una pregunta que yo nunca me hice. Para mí el camino siempre fue, me siento gordo, me siento grande, me siento incómodo, me siento fatigado, y etcétera, la cantidad de cosas que surgen como consecuencia de que estás grande. Entonces trato y se ríe. Es que me río porque él dice, la palabra, utiliza la palabra grande. Bueno, porque ya dije gordo. Porque la palabra gordo, no, pero la palabra gordo, o sea, que a veces puede sonar hasta despectiva, ¿no? Mira. A veces, bueno, algunas personas lo ven como algo, y sobre todo hoy día, en esta, con esta nueva generación que están naciendo, la generación de cristal, muy sucesivamente. Entonces, claro. Bueno, pero yo, yo, yo me vacilo a mí mismo, y a mí no me importa decir que estoy gordo, estoy gordo. Yo entiendo que hay gente que la palabra gordo, o gordo, suena a despectivar, y entonces no tienes que decirlo, yo no lo voy a decir a nadie, estás gordo. Pero sí te ha afectado. Claro, claro, lo que me afecta, pero no es lo que me dice nadie, nadie me dice. No, claro, nadie te lo dice. O sea, me lo digo yo cuando me despierto en la mañana y me doy en el espejo. Claro. Me lo digo yo cuando me baño y me tengo que agachar a limpiarme el tobillo, a poner jabón, y me acuesto. Y tú dices, wow. Cuando me tengo que poner las medias, esto suena tan ridículo. Y ojo, yo estoy grande, pero hay gente que sufre más que yo, que está todavía más grande. Entonces, escúchame, sí, salme, pero yo los invito a ponerse en situación, ponerte las medias, que es una cosa tan tonta. A mí, yo por ejemplo, una cosa que me di cuenta de estos días, a mí no me gustan los zapatos con cinta. Ok. Y yo siempre dije, no, no me gustan, me gustan las mocasinas, porque me gustan las mocasinas. Más rápido. ¿Tú sabes por qué? Llegué a la conclusión de estos días. De que no te gusta agacharte. Es que agacharte es un esfuerzo, es un esfuerzo incómodo, porque entonces la barriga se interpone entre ti y tus zapatos. Ojo, yo me río. La verdad es que no he llegado, gracias a Dios, a ese extremo, pero me río porque, bueno, si causa gracia la imagen que me escribe, ¿no? Claro, pero, claro, y obviamente, insisto, yo me la vacilo, bendito Dios, es una situación que uno tiene que manejar, ¿no? Ahorita, no es cómodo, no es cómodo. Entonces, ahorita, la verdadera razón por la que en esta última etapa decidí hacer algo al respecto. Pero tú has hecho cosas al respecto. Pero de hecho, pero es que he hecho mil dietas, en serio. Son dietas. Y las dietas son buenas, pero son de corto plazo. Claro, sí, la dejas y entonces vuelve otra vez. Y ese es el problema. Mira, de todas las ochenta mil dietas que yo he hecho, nunca hice la dieta de las lentejas porque no las soporto. Pero hay un montón de dietas de esas que no, que come pura uva durante quince días. Pero las dietas normales, o mejor dicho, las más serias, lo que hacen es combinar diferente el tipo de alimentos que come. Y eso también tiene que decir la paleo, que si la mediterránea, que si la keto. Y bueno, en la época en que yo estaba en Venezuela, en ese momento. ¿Cuántos puntos, me imagino? Bueno, la de los puntos es Weight Watchers. Ah, Weight Watchers. Y Weight Watchers, de hecho, ya que lo mencionas, yo he hecho Weight Watchers tres veces en mi vida. Y es la dieta que más largo duró después de parar. Que mejor te funcionó. Sí, después de parar. Pero, en ese momento, yo no sé cómo es ahorita, porque tengo un tiempo que no la reviso, había que anotar puntos. Sí. Entonces cada comida tenía... O pesar la comida. Bueno, pero fíjate. Hay gente que pesa la comida. Hay gente que pesa la comida. O sea, mira, eso me lleva... Voy a saltar para adelante. Sí. Ahorita estoy... También cuando se pega, se pega. Ahorita estoy de la mano de una coach. Ok. Que además es nutricionista. Ok. Se llama Doris. Yuch. Maravillosa. Fantástica. Que valga la cuña. Valga la cuña aquí. Fantástica. Ok. Pero ella, en vez de darme una dieta, puede decir, tú quieres una dieta, te la doy. Pero qué te va a pasar con esa dieta, lo mismo que la persona, tú tienes que llegar a comprender por qué estás comiendo o no estás comiendo. Claro. Y tienes que llegar a comprender cuál es tu prioridad. Y este es el concepto que realmente me hizo más clic. A ver. En el momento en que tú determinas que tu tamaño ya no es saludable, o sea, que el riesgo por el cual tú estás pasando, permitiéndote seguir creciendo, es un riesgo real. Y a medida que estás mayor, más real se hace. En ese momento tú te das cuenta que la prioridad es perder peso porque el riesgo no es juego. Entre otras cosas... O sea, ya estás jugando con la salud, ya no es tanto... O sea, ya no es que no me guste cómo me veo. Tus figuras... Que es verdad. Que no influye. O sea, que es verdad. Que la ropa no te sienta. Que la ropa no... Bueno, de la ropa ni hablemos. Yo era 32, hermano. Claro. Estoy 44. Oh my goodness. 44. Y miren que yo antes de pasar de una talla a la otra, se me rompen los botones porque no, 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 no. Y no puedo comiarlo. Entonces, ¿sabes qué? Ni modo, me compro un manado. O sea, tú... Pero es que es verdad. Es que uno... Es que uno... Es que uno... Bueno, 34... Bueno, 35... Pero 38, ¿no? No, 40. De 38... Bueno, el más fuerte fue de 34 a 36. Ok. Porque ya 36 para mí era gorda. Claro. Y después cuando de 38 a 40... Wow. Es lo más rosa. Pero ya cuando llegué a 40 y ya estaba, me quedaba apretado el 40. Y decía, bueno, hermano, pues cuando vas a llegar, espero que no vas a sufrir. Y me compré el 42. Y después cuando el 42 me quedó apretado, me compré el 44. Y ahí estoy. Entonces yo espero poder no tener que comprarme 46. Entonces la fórmula que estás haciendo ahorita, que estás utilizando ahorita, ¿cuál es? Ok. Fíjate. O sea, y quiero saber si te está funcionando. No, ya vaya. O sea, colocándome esto aquí enfrente, yo digo... Ya vaya, ya vaya. Es que el principio que comenta Doris... Y yo estoy en proceso. Yo no quedaré... Ok, claro. Mírame. Sí, sí. By the way, en este momento estamos grabando esto. Y de repente cuando... Tengo siete libras menos. Ok. Siete libras perdidas en menos de dos semanas. Ok. Básicamente hace dos semanas que me cayó el 20. De esto que acabo de contar, esto es más complicado. Para los que tienen el peso excesivo, ellos saben que esto no es que tú de un día para otro llegas a una conclusión y ya. Si fuera tan fácil no estarían gordo. Ok. Claro. Es complicado. Pero en este momento lo que me está funcionando, repito, subrayo en este momento, porque puede funcionar mañana. El approach de Doris, y Doris perdóname si estoy parafraseándote mal, pero tiene varias vertientes, pero voy a poder enfocarme. Una de las cosas que ella plantea es, si tu prioridad es tu salud, antes de comer lo que te vayas a comer, pregúntate cuál es mi prioridad. Entonces tú sabes que lo que te vas a comer, ¿se va a venir para acá o no? Entonces, ella dice, no vale la pena, desde su perspectiva, y a mí me funciona, que te restringas. Es decir, quitarte obligatoriamente alimentos de la dieta va a terminar siendo contraproducente en un momento dado. ¿Qué es lo que me pasó con la Keto? La dieta Keto, que antes se llamaba Atkins, pero es básicamente similar. No, no es lo mismo, son dos cosas distintas, pero el principio básico, eliminar los carbohidratos. El primero trajo Atkins, y Keto es como una versión sofisticada, incrementando otros valores, la grasa y la grasa, no importa. A mí la Keto, cuando tenía menos de 55 años, ya funcionó. Pero estamos hablando de que yo dejaba de tomar refrescos, siempre con dieta, pero qué sé yo, dejaba de comer pan, y dejaba de cosas con azúcar, inmediatamente empezaba de pan. Claro, es que es así. Pero ya no tengo 55 años, tengo más. Y que en la edad que tengo ahorita, yo puedo estar tres semanas sin comer pan, y no adelgazo nada, nada, porque el metabolismo ya está mucho más lejos. Pero entonces, ella me plantea, no te restringas, si te provocas algo, cómetelo. Pero entonces, ya tú sabes que te lo comiste. Y la consecuencia es... Tienes que balancear, no, tienes que saber. Eso se acumula, pero bueno. ¿Y cómo lo balanceas? ¿Comes diferente después? O comes menos, ya esto no es mi exito. Y no estás aplicando esa otra fórmula que tú mismo comentaste, de hacer algún tipo de entrenamiento físico. Todavía no lo he hecho, porque tengo un pie herido. Pero a mí me gusta mucho caminar. Ok. Yo no soy de gimnasio, hermano. No, bueno, está bien, está bien. No todo el mundo es de gimnasio. La plata que yo he gastado, comprando shortcitos, y la franelita, y la cosita. Yo sí tengo que ir, yo tengo que entrenar. Yo tengo que entrenar, a mí me hace... Pues te ayuda para el estrés también. Exacto, dreno mucho, y siento que cuando no lo hago, me siento mal conmigo mismo, ¿sabes? Me pasa eso, yo no voy a entrenar, o si de repente no voy al gimnasio, agarre, me monto la bicicleta, o voy a caminar, o sea, trato de hacer algo que me siento incómodo cuando no lo hago. Ojo, y también estoy un tiempo para acá, porque yo tampoco es que era... Porque yo siempre fui flaco, toda mi vida, siempre, siempre, toda mi vida fui flaco, hasta que, de vez, que me casé, las cosas empezaron a cambiar. A la culpa de Patrícia. No, no es Patrícia, no es Patrícia, no es Patrícia. Porque Patrícia era más bien muy incisiva, o... Para comer bien, sano, y internado. Y me dijo ahorita que Patrícia, ostres. Pero para que tú veas, yo no lo miro. ¿Puedes mantenerlo? No lo miro, porque también he aprendido un poquito eso que tú acabas de comentar. O sea, ¿vale la pena? Bueno, claro que vale la pena, porque es muy rico. Pero digo, ahorita no, no, no. Pero fíjate que tú... Como tengo una corona amiga que decía, tal vez más tarde. Y es la vez más tarde, podría pasar. Hay una diferencia importante, y esto me lo subraya Dori. Entre la fuerza de voluntad y la conciencia de prioridad. Ok. Entonces, porque yo no voy a comerme ese pastelito, porque decidí que no me lo voy a comer. Tengo fuerza de voluntad y no me lo hago. Ajá. Eso te genera internamente una sensación de que... ¿Te has faltado algo? Un chale, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo de eso. Quiero probar como tal. Me estoy restringiendo de algo que yo quiero y que me lo merezco. Porque yo trabajo duro. En cambio, si lo llevas a que esto me va a... Y tú lo dices como que muertito. ¿Tú quieres, cuál es tu prioridad? ¿Estar saludable y sentirte bien todo el tiempo? O matarte a ese clavito en estos dos minutos, sentir... Y en tres minutos tenés hambre para comerte el próximo. ¿No? Que tiene un punto. Entonces, ¿sabes qué? En este momento estoy tratando de hacer el esfuerzo de enfocarme en la prioridad. Ok. Y notas que hago un esfuerzo, valga la redundancia, cuando lo digo. Exacto. Te voy a decir que lo... ¿Por qué? Porque es que... Tienes como que reforzártelo en tu mente. Porque es que no es fácil. Yo sé que no es fácil. O sea, tú crees que esos dos me están haciendo... Y no, pero ya, ya, yo me comí dos pequeños y un pastelito y me siento... Pero ya, tú te sientes a ti, pero yo, hermano, yo me puedo comer esos dos pastelitos. No, no puedo creerlo. Esos dos pequeños y esa parrilla. Dos veces. Y no pasa nada. Feliz. No. Ah, pues. De verdad. Ah, pues. Y lo que sientes... Sí, sí, pero... Pero me saqué mi clavito. Bueno, entonces es un cambio... Es un cambio de mentalidad. Claro, que tienes que lograr. Es un cambio de... Sí. Pues, güey, Doris... Disculpen, estoy hablando de Doris. Ustedes no la conocen, pero algún día la conocerán, tal vez. Doris perdió ella más de 60 libras. ¡Guau! Y haciendo ese ejercicio. Claro. Ella llegó... Ella es coach ahorita. Ella tiene todo un proceso. O sea, es todo un sistema, ¿no? Digamos, basándose en ese ejercicio. Pero ella básicamente se dio cuenta de que para cambiar... O sea, que para bajar de peso tenía que cambiar de conciencia. Claro. Y el cambio de conciencia viene de adentro para afuera, no al revés. Es como cualquier tipo, como tú decías, cualquier tipo de adicción. O sea, el drogadicto no cambia si él no quiere. Es la única manera de dejar de consumir. De hecho, esta chica dice que ella fue... Así como hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos, que se reúnen y tienen toda una tecnología para tratar de dejar el alcohol, hay un grupo similar para los adictos a la comida. No puede ser. Sí, no me acuerdo el nombre, lo voy a repetir porque no quiero decir una tontería. Pero el concepto es el mismo. La gente que siente que está adicta a comer, que no puede parar, no tiene límites, hay un mecanismo que son los mismos doce pasos que tienen los alcohólicos. Y bueno, yo, así como dicen, más vale borracho conocido que alcohólicos anónimos. Más vale gordito conocido. Gordo conocido. Que dientético anónimo. Como dijimos antes ellos. Dientético anónimo. Eso, vale. Yo me la vacilo. Te la vacila, pero... Te voy a decir por qué. Si además de... Bueno, lo importante es que te quieren así. Te queremos así. Gracias. Eso es importante, eso es importante. Pero, ¿sabes qué hablar? No nos importa. Por supuesto que nos preocupa tu salud, pero como... A ver, que eso es un tema importante. Dime eso para yo comentarte algo. Pero es que más importante es que me quiera yo. Claro. Con todo el cariño y el respeto, ¿no? Y cuando tú te ves en el espejo y no te gustas, no te estás queriendo. ¿Sí me explico? Totalmente. Y suena muy duro y muy pop-off, pero no es que no es pop-off. Yo insisto, si usted no es gordo y gorda, busque a un amigo o amiga y pregúntele cómo la pasa. O sea, pero hay gente que es, o dice, o mejor dicho, es obesa, o tiene sobrepeso, y no le gusta que se lo digan. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, ¿cómo hace? Si tú quieres a esa persona, supongamos, yo te quiero, pero como yo, o no te digo nada, yo te digo, oye, está. Mira, es que es delicado. Sobrepeso. ¿Cómo le digo yo a Sammy Sammy? ¿Tienes sobrepeso? Es delicado. Oye, no comas tanto. Te voy a decir, mire. Y es delicado. Aconsejame. No sé si hay un consejo. Bueno, pero de repente, porque tú lo has vivido. Cada persona es diferente. Claro. Pero mira, fíjate yo, que me la vacilo. Claro, te la vacilas, pero no todo el mundo te la vacila. Y a mí no me gusta que me digan gordo. O sea, cuando... Bueno, te vas a decir gordo. Ya va, ya va. No que me digan gordo, eso no me importa. Lo que quiero decir, no me gusta que te... Oye, no, ¿cómo es eso? Oye, patronize. No me digas, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No me des clases de lo que tengo que hacer para el azar, porque yo me conozco esa teoría, mejor que tú tres veces. Y si estoy gordo es porque no he podido controlar. Por eso te digo que cada quien tiene su propio... O sea, cada quien le ha funcionado lo que ha hecho o no. O sea, yo también he tenido momentos de sobrepeso, pero a mí me ha funcionado de esta forma. Ahora, con eso, yo también a veces me veo y digo, pana, tienes que adelgazar más. Yo mismo me lo digo, porque también quiero verme mejor, ¿no? O sea, y no solamente verme mejor, sino como tú dices, un poco de salud. Pero, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para ayudarte a ti? Claro, primero, bueno, en nuestro caso... Ah, suponga. ...es más fácil, porque hay un nivel de... De confianza. De confianza que te permite decirme... Ana. Ana, te puedo decir una vaina, no te molestes, ¿sabes? Y me dices lo que sea, y tú me vas a ver la cara, porque es más serio, depende de muchas cosas. Claro, si tú reacciones... O sea, es que hay amigos míos que yo sé que me quieren y que me hacen el comentario porque me quieren, igual no me gusta. Claro. Si me gusta. Sí, sí me explico, perdón. Totalmente. Yo me gusta. Ahora, ¿le voy a insultar, le voy a hacer una patada? No. Pero se me nota en la cara. Claro. Sí me explico, porque no puedo tampoco... Sí, si estoy bromeando y no me importa... Porque eres transparente, claro. Pero, aunque no sea transparente, o sea... Y yo que soy hombre, para las mujeres es todavía peor. Peor. Porque, caramba, toda la mujer quiere sentirse bella, deseada, bonita. Y hay mujeres que, por su exceso de peso, sienten que eso no es así. Ya que tocaste ese tema, te pregunto. Hay gente a la que le encanta la persona gorda igual. También, ¿cómo lo ha manejado tu esposa? O sea, Rosana, ¿cómo lo ha manejado? Mi esposa es santa. Yo sé, porque te ama, que adora, todavía haciendo gordito a la puerta. Ella todavía se la cala a la pobre. Ajá, pero ella te... O sea, me imagino que ella te ayuda, te gusta la manera de... Mi esposa... Hoy te lo dice. Hermano, yo tengo 25 años que he estado. Ajá. Ella se dio cuenta hace mucho tiempo. Que perdió esa batalla. Porque esos 25 años, yo no la agordo con ella. Claro, claro. Pero cuando yo comencé a engordar, ella trató de intervenir. Y hay un momento en donde yo corto por lo sano y usted no se meta. Oh. Y eso es con ella y con otras personas de mi familia. Por eso te digo, hay momento y momento, porque al fin del día, hermano, es mi problema. Claro. Y lo tengo que resolver yo. Claro, pero le afecta a tu entorno. Hermano, yo te entiendo, pero es como que tú fueras alcohólico y yo te diga, no tomes. Ay, gracias. No sé yo que... No sé yo que... No sé yo que tengo este problema. Ah, sí que me lo dijiste, no se me ocurrió. Ay, no me he dado cuenta. Si sigo tomando es porque hay problema. Claro, pero que te lo diga esa persona que tú quieres. Pero entonces, claro, mi esposa sabe, por Dios la bendiga, insisto. Primero supo, todavía está conmigo a pesar de las patadas con las que le he salido, cuando me dice algo, me digo, pobrecita. Ella no me lo dice, ella me quiere gordo. Pero claro, yo estoy seguro que... O sea, te quiere gordo, no te va a querer más siendo más cercano, pero quiere ayudarte a que tengas mejor salud. Déjame decirlo así porque estoy seguro que algunas personas también pueden sentirse reflejadas en esto. Si yo no me gusto, yo salto a la conclusión de que yo no le gusto. Eso puede no ser verdad, pero en mi cabeza eso es verdad. Razón por la cual subes y bajas, porque hay momentos donde te metes de cabeza en hacer lo que sea necesario para bajar de peso. Pero si no lo haces bien, cambia el switch y vuelves a engordar y subes por encima de donde estabas cuando empezaste a adelgazar. El famoso yo-yo, de esos dragos. Y yo estoy viendo un yo-yo toda mi vida. Pero yo espero que esta vez sí sea un cambio de conciencia para que... Yo veo a esta niña con la que habla a Dori, que ya tiene nueve años, flaca. Y veo a una mujer que conocí hace poco, que se llama Mayerlin, bellísima. Y me entero que tenía 70 libras más. Sí, sí, impacta. Y José Luis, un muchacho con el que está haciendo un programa de radio. El tipo tiene 100 libras más y tú lo ves y te das como... no puedo creerlo. El tipo fit. No, entonces te dice, bueno, si ellos pudieron... ¿Por qué yo no? Yo tengo que poder. Claro, claro. Yo tengo que poder. Ahora, decirlo es más fácil que hacerlo. Entonces, miren, amigos o amigas que si están ustedes en sobrepeso... Es la última vez que nosotros estamos aquí con comida en la mesa. No, no es la última vez porque es decisión mía no comérmelo. Ya me comí uno, hablando en serio. De verdad. ¿Por qué? Porque no me voy a castigar con que no puedo, no puedo. Yo sí puedo, yo me doy el gusto. Ok, lo que no puedes abusar. Porque antes le dije bromeando. No, yo me como todo esto. No es bromeando. Claro, es verdad. Yo me como el plato completo de los pequeños y me lo como. Entonces, si usted está pasando por eso, encuentre su camino. Búsquese a alguien que lo ayude. No haga solo o sola. Eso es más difícil. Yo sí me he dado cuenta. Bueno, a mí me funciona, en este caso, esta niña Doris. No, pero está bien, te lo saco. Busca a una persona, una ayuda. Busca a alguien que te ayude. Busca a un apoyo. Y obviamente tu familia, tu gente cercana. Mi esposa me apoya, me prepara la comida sana, me prepara lo que yo le pida, no me pone en tentación. Esto, por ejemplo, yo estoy tomando el vinito porque es parte de nuestro ritual del show. Pero esto es azúcar. Claro, eso es. Yo estoy reduciendo esto. Yo tengo que no me tomo un whisky como tres semanas. Y yo soy whisquero. ¿Te gusta el whisky? Me gusta. Whisquero no es que toma 80 litros. Claro, pero cuando te tomo un whisky. Me gusta el whiskycito, pues. Nada, no estoy tomando alcohol. Cerveza, ni el lemur de cerveza. Entonces, pero no puedo tomar. Pero caminamos por agua. No, no sé. Yo tomo con gas. Y le pongo limón o refresco de dieta. Ahora, obviamente no es lo mismo. Y aquí me estoy tomando mi vinito. No me castigo. O sea, yo no puedo hacer algo que haga mi vida miserable. Está bien. Tengo que lograr tener una vida contenta y feliz. Yo lo único que te voy a decir, porque ya debemos ir cerrando, pero sí te voy a decir. Yo te deseo lo mejor, el mayor éxito del mundo en este nuevo emprendimiento que estás haciendo. Es verdad. Así se llama. Entonces, vamos a buscar la manera de que las tentaciones no aparezcan, por lo menos de mi parte. Yo no traje esto. Esos fueron ellos. Él y su esposa. Pero vamos a tratar de que esto no aparezca. Y si están nosotros, digo nosotros, tus amigos, a ayudarte, por supuesto, que estamos para eso. Y para que no te sentas solo. Voy a pedirle a los que nos están viendo y a ti. Yo no sé qué va a pasar conmigo en los próximos meses, pero si de aquí a seis meses, un año, yo estoy flaco. Y nosotros todos los días estamos haciendo esto. Ponemos un video de hoy. Ok, ok, ok. Y comparamos el Samuel de Yale. Sí va, sí va. Amén. Amén, amén, amén. Salud. Bueno, salud, mi gente. Me encantó. Cheers, Sam. Dios. Por los gorditos felices que dejarán de serlo. Amén. Dejarán de ser gorditos, no felices. Amén. Vale, amigos, nos vemos en la próxima. Somos ese y... Bueno, bueno, hoy fue ese y ese. No, ese y ese. Yo hablé mucho hoy, es verdad. Bueno, se les quiere. Que Dios los bendiga. Abrazos.